Lo podemos preguntar a ella, ¿no? Claro, nos quedamos en Gualeguaychú y se lo preguntamos directamente. ¿Cómo está el tiempo, Sabina, por allá? Bienvenida, Sabi. Buen inicio de semana. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Buen lunes, buen comienzo de semana. Miremos el cielo. Miremos el cielo, completamente gris. Miren lo que es esto. Ni un rayito de sol a esta hora de la mañana. Ay, ay, ay. Bueno, de hecho se pronostican lluvias. No, lloviznas. Vamos a hablar con propiedad. Lloviznas, pero para la tarde. Vamos a ver qué pasa la mañana. Sí, se ve así, bastante inestable. Como que en cualquier momento puede llegar a lloviznar. Pero bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, las lloviznas están previstas para la tarde del día de hoy. Así comenzamos la semana, este lunes 5 de agosto. Y bueno, estamos ubicados en el ingreso. En realidad, a ver, cuando decimos ingreso al corsódromo, hoy Celso me venía cuestionando, ¿viste? Amaneció cuestionador el tipo. Me decía, ¿cómo el ingreso de qué? Y el ingreso de las carrozas, de las comparsas, no el ingreso de la gente. Pero bueno, porque hay muchos ingresos al corsódromo. Acá, mira, él quiere que yo diga lo siguiente. Le voy a hacer caso porque está bravo hoy. Acá, en todo este sector que vemos acá, chicos, esta es la previa. Paola, vos recordás la previa. Pero por supuesto, ¿qué lugar es ese? Este es el sector... Por supuesto, dice. Es maravilloso. Bueno, este es el sector donde se preparan todas las comparsas, los integrantes, para salir a escena. Esto, miren, voy a cruzar. Yo ya sigo con la información, pero como que me disperso, ¿viste? Me voy por las ramas. Quiero mostrarles algo. Esto se mueve. Con todos los camiones en donde vienen todos los arreglos. Esto que ven acá, esto se saca. Se saca en época de carnaval y se vuelve a colocar cuando no tenemos carnaval. Entonces, aquello que se ve allá también se quita. No sé qué nombre lleva, por eso lo señalo simplemente. Pero todo eso se mueve para que puedan maniobrar las carrozas que son enormes. Entonces, tienen que venir desde la zona de Los Galpones, que es por allá, y se colocan acá, estacionan de un lado y del otro para salir a escena, para ingresar al corsódromo que lo tengo aquí. Bien. Ay, por favor, cuando se abren esas... Bueno, ¿y por qué vinimos acá? Claro, ahí está. Vinimos hasta acá porque, bueno, un hecho que no es para lamentar, gracias a Dios, pero bueno, sí, llamó la atención. En el fin de semana, un automóvil, un Volkswagen, Sirocco, si se pronuncia así. Sí, estoy medio... Claro, esto se ve que es nuevo, esto lo han colocado ahora, pero fíjense cómo destruyó el portal de ingreso de las carrozas al corsódromo de Walehuaychú. El conductor... Esto ocurrió el domingo a las 6 de la mañana. El conductor no tiene ninguna lesión. 29 años, oriundo de acá de Walehuaychú. El control de alcoholemia dio negativo por las dudas que estén sospechando que tenía que ver con el consumo de alcohol. Bueno, y esto sucedió. Nosotros estamos compartiendo el video que se grabó en instantes posteriores al hecho y bueno, y así es como quedó la rejita del ingreso al corsódromo entonces. Pero reiteramos, no hay que lamentar ninguna lesión de parte de este conductor de 29 años, decimos, de acá de Walehuaychú, cuyo control de alcoholemia dio negativo. Bueno, gente, ¿y qué más? En el transcurso de la mañana vamos a darles a conocer una colecta solidaria para una familia del barrio Zupichini que fue afectada por un incendio días pasados. También vamos a hablar acerca de una capacitación que desde la cooperativa eléctrica de Walehuaychú se está ofreciendo a los docentes. Hacemos este contrato mediante o acuerdo, perdón, firmado con la Departamental de Escuelas de Walehuaychú para capacitar a docentes sobre el uso de la energía eléctrica, el uso responsable de la energía eléctrica. Algunos de los temas que vamos a abordar en esta mañana gris y con el cielo cubierto aquí en Walehuaychú. Perfecto, Sabi, entonces. Gracias, Sabina. Muchísimas gracias por estos adelantos. Nos quedamos con esta imagen maravillosa, aguardando dentro de algunos meses la inauguración del Carnaval 2025. Qué bárbaro ya pensar en el Carnaval 2025. En unos meses esto va a cambiar, ¿eh? Pero por supuesto, es increíble. Ahí está. Bueno, Sabi, gracias. Gracias, Sabi. Chau, chau. Chau, chau.